¡Bienvenidos a Los Ocho Escalones! ¡Y es el especial entonces por el viaje a Disney! ¡Por el viaje a Disney! ¡Acá están en esta noche de viernes! ¡Suben entonces Lisandro al escalón 8! ¡El aplauso para él! ¡El aplauso para Natalia! ¡Para Axel, para Bautista, para Florencia! ¡Arriba Florencia, Tomás, Julieta y Ezequiel por el viaje a Disney! ¡Abrazo todo el mundo, abrazo general total! ¡Porque esto arranca! ¡Es el viaje, termina con los ganadores a Disney! ¿Quiénes serán? ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Fuerte el aplauso de todos para Ingrid Grudke! ¡Fuerte el aplauso para Nicol Neumann! ¡Santiago Dorrego! ¡Hoy nuestro invitado esta noche de viernes! ¡Artista, compositor, intérprete argentino! ¡La carrera afianzada en más de 20 años de grandes producciones locales e internacionales universales! ¡Lo posiciona como el artista infantil número uno en Latinoamérica! ¡Entre sus trabajos se destaca como conductor y protagonista de diferentes productos para Disney Channel, Disney Junior en Latinoamérica! ¡Sus shows fueron vistos por más de un millón de espectadores en más de 13 países de Latinoamérica! ¡Su carrera incluye más de 10 discos lanzados, de los cuales es compositor! ¡Se encuentra nominado a los premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Infantil por una Navidad Especial! ¡Vuelve al teatro con un tour por todo el país con Topa! ¡Tu primer concierto este fin de semana va a estar en Avellaneda, en Itusaingó! ¡El 16 de julio desembarca en el Teatro Nacional de la Avenida Corrientes y Topa! ¡Qué lindo! ¡Cuántas cosas, Guido! ¡Qué feliz que estoy acá de poder compartir con estos compañeros hermosos y con todos ustedes! De verdad que el programa llena el corazón, llena el alma de ver a tanta familia. Es un programa para la familia y estoy feliz de estar acá. ¡Muchísimas gracias, Topa! Entonces, en la final, sabían que venían las preguntas, pero claro, hay que arrancar ahora. Se empieza. Esto desencadena la primera pregunta del juego. Siempre la primera pregunta de cada escalón la hace el chico. Y después, el papá, la mamá, quien haya acompañado por el viaje a Disney. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? El que levanta la mano empieza. Por el viaje a Disney. Axel, entonces, muchísimas gracias. A Dice, todos tienen sus calzados a Dice, pero también la entrega del premio mayor, junto con los ocho escalones kids. Entrega el viaje a Disney. Axel, 11 años, va al colegio Instituto Evangélico de la Asamblea Cristiana. ¿Está bien lo que digo, Axel? Sí. ¿Ya sabés qué querés ser cuando seas grande? Sí, informa... Técnico informático. A Técnico informático. Axel, ¿de qué cuadro sos? Eh, River. Bueno, acá tenés que decir verdadero o falso. Si es verdadero o falso lo que digo, ¿ok? Axel, ¿cómo te mandaste con la primera pregunta? Muy bien, Axel. Ahí va. Axel, ¿los animales herbívoros son los que comen carne? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Comen, claro, plantitas, hierbas, nada que sea carne, bichito, nada, nada de eso. Me encanta, los amo. Bautista, el té con limón y miel suele ser un remedio casero para aliviar el dolor de garganta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, contesta bien los nervios. Florencia, ¿nerviosa estás? Sí. ¿Del 1 al 10 cuánto? Un 7. Ah, bueno, bueno, te quedan tres puntitos para arriba todavía. O 7 para abajo, para tranquilizarte. Florencia, la pregunta. Argentina y Chile están divididos por la cordillera de los Andes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. Sí, correcto, verdadero, verdadero. Tomás, las figuras del famoso juego Minecraft están formadas por cuadrados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Le toca bien a Tomás con el arranque de Axel la pregunta para Julieta, que está con su mamá. Julieta, ¿a qué colegio vas? Al San Agustín. ¿Una idea tuya, anotarte? Sí. Sí, vos querías. Te estaba pidiendo a mamá, no te imaginás. Ah, sí. ¿Y vos qué decías? Antonella. Yo sí, yo acompaño. Ah, ¿acompañás? Acompaño. Aful, acá estás. ¿Tenés más nervios que ella? 11. Uy, Dios. Julieta, la pregunta. ¿Sean eternos los claveles que supimos conseguir? Es una frase del himno nacional. ¿Verdadero o falso? Verdadero, oído. Incorrecto, falso. Los laureles. Sean eternos los laureles, no los claveles. Ay, 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 la sabía, pero claro. Decirlo acá, Ezequiel, ¿de qué cuadro sos? No, ninguno. ¿No te gusta el fútbol? No. ¿Y leer esas cosas te gusta? No lo leo. ¿La computadora te gusta? Sí. ¿Qué juego? Jueguito de... ¿Sabés que debés ser buenísimo en los jueguitos? Si sos bueno, le das duro, ¿no? Sí, 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 Ezequiel. Es que están bárbaros, la verdad. Son geniales. Ezequiel, la pregunta. Barcelona es una ciudad de Italia. Barcelona es una ciudad de Italia. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Falso. Bien, de España. La pregunta ahora para Lisandro, que vino con la mamá. Lisandro, ¿de qué cuadro sos? Boca. Lisandro, la sigla UBA, UBA, con B larga, UBA, significa Universidad de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, verdadero. Muy bien. Natalia, por tradición, lo que creció Natalia, ¿no es cierto? Sí, es muy alta. Natalia, que vino con su papá Gastón, que también es alto. Claro, a mí me crecen así, pero yo no soy como vos. Natalia, la pregunta. Por tradición, el árbol de Navidad se arma en octubre. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. En diciembre, el 8 de diciembre. El día de la Virgen, ¿no? El 8 de diciembre. Ahora para la mamá, porque arrancó Axel y le toca primero a Natalia. Natalia, el Zulki es un transporte tirado por caballos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta para Mariano. Mariano, ¿a qué te dedicas? Soy coordinador de cobranzas en una empresa. ¿Y se cobra? Se cobra, sí. La pregunta. Sofía Gala es la única hija de la diva Moria Kazán. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Facundo, entonces el papá de Florencia. Florencia, vos podés ayudar, ¿eh? Los papás nos pueden ayudar a ustedes, pero ustedes sí a los papás. Facundo, la pregunta. Facundo, la pregunta. Facundo, la pregunta. La palabra paisaje tiene cuatro sílabas. Paisaje tiene cuatro sílabas. Falso. Correcto, falso, falso. P-A-I-S-A-G. Tres. La pregunta ahora para Gabriela. Gabriela, Oriana Sabatini, hija de Caterine Fulop, es novia del futbolista Paulo Dybala. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto, verdadero, rápido. Le dice Tomás la pregunta para Antonella. Antonella, Monoblock, Monoblock, es el nombre que recibe un tipo de edificios. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Ido. Sí, correcto, correcto, verdadero. Viviana, un año, un año suele tener 62 semanas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Un año suele tener 62 semanas? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. 52 semanas. Muy pocos han tenido 53. La pregunta ahora para Verónica por el viaje a Disney. Según la leyenda, todo lo que tocaba el rey Midas se convertía en oro. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Gastón, el papá de Natalia. En Canadá hay una parte de la población que habla francés. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Un solo error en todo el escalón, suben Lisandro García y su mamá Verónica, Natalia y su papá Gastón. Axel y su mamá Natalia, Bautista con su papá, Florencia con su papá, Tomás con su mamá. ¿Y ese quién? Yo ya sabía que vos lo sabías. Con su mamá, Viviana. Un solo error. Hugo. Con la abuela. Ah, abuela. A la abuela sos. A la abuela. La abuela, la abuela. Entonces, de Ezequiel. Te digo, estamos para abrazo general, ¿eh? Esto es abrazo general. Escalón. Escalón. Número 7. ¿Quién va a empezar acá? Tomás levantó la mano, Tomás, Tomás, Tomás levantó la mano. Ser humano, así se llama el escalón. La pregunta para vos es. Tomás, ¿qué son el bíceps, el tríceps y los cuádriceps? ¿Músculos o articulaciones? Músculos. Sí, correcto, correcto. Músculos. Muy bien. Ezequiel, ¿cuál de estas partes del cuerpo nos permite hablar? ¿Humor vitrio o cuerdas vocales? Cuerdas vocales. ¿Cómo? Cuerdas vocales. Sí, correcto. Cuerdas vocales, la pregunta para Lisandro. Lisandro, ¿qué le duele a una persona que tiene migraña? ¿El estómago o la cabeza? La cabeza. Correcto, la cabeza. Natalia, ¿de cuál de estos órganos el ser humano tiene uno solo? ¿Hígado o riñón? Hígado. Sí, correcto, el hígado. Axel, ¿cómo se llama? El sistema del cuerpo humano compuesto por vasos sanguíneos que transportan sangre desde y hacia el corazón. ¿Sistema circulatorio o sistema excretor? Sistema circulatorio. Sí, correcto, contesta. Bien, Bautista, ¿de qué cuadro sos? De Boca. ¿Qué cosas te gustan hacer? Jugar al fútbol. Sí, ¿sos bueno? Sí. ¿Sí, bastante? Sí, no sé. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Sabés qué querés ser cuando seas grande? Futbolista. Ah, ¿también? Sí. Ah, la vida del fútbol. Futbolista o periodista deportivo. Y si fueras como un periodista deportivo, ¿cómo cuál te gustaría? No sé, pero te digo por tirar Robertito. El de Dave Pien, que está con el pollo. El de Leto. Roberto Leto. ¿Robertito Leto decís vos? Sí. Ah, que está con el pollo. Uy, eso es bien de Boca, bien de Boca. Bautista, la pregunta. ¿Cuál de estos pares de huesos está en el brazo? ¿Cúbito y radio o tibia y peroné? ¿Me la puedo repetir, por favor? ¿Cuál de estos pares de huesos está en el brazo? ¿Cúbito y radio o tibia y peroné? Cúbito y radio. Sí, correcto, correcto. Muy bien. La mete. Florencia, ¿cómo se llaman los agujeros de la nariz por donde pasa el aire cuando respiramos? ¿Pasillos nasales o fosas nasales? Fosas nasales. Sí, correcto, correcto. Fosas nasales. Ahora va la mamá de Tomás. Ahora va Gabriela. Gabriela, ¿qué sistema produce las hormonas? ¿Sistema linfático o sistema endócrino? El endócrino. Sistema endócrino. Correcto, perfecto. La pregunta ahora para Viviana. Viviana, ¿en qué tres partes del cuerpo se especializa un otorrino laringólogo? ¿Oído, nariz y ojos o oído, nariz y garganta? ¿Oído, nariz y garganta? ¿En qué tres partes del cuerpo se especializa un otorrino laringólogo? ¿Oído, nariz y ojos o oído, nariz y garganta? Oído, nariz y garganta. Sí, correcto. Contesta, contesta bien. ¿De nervios, Verónica? Un ocho. Un ocho. Ah, ok. ¿Lisandro hace como...? ¿Lisandro, vos de nervios? Un tres. Ah, un tres, nada de nervios. Para tanto me sube a 42. ¿Qué es como una cosa así, de golpe, de golpe? O sea, estás en 3, 3, 3, 42 de golpe. Estoy en una montaña rusa. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora la pregunta para tu mamá, ¿vos podés ayudar? Sí, me ayudo. Ser humano, el escalón número 7 y ahí va. ¿Cuál de estos es uno de los tipos básicos de tejido que componen al ser humano? ¿Tejido endoplasmático o tejido conectivo? ¿Cuál de estos es uno de los tipos básicos, básicos de tejidos que componen al ser humano? ¿Endoplasmático o conectivo? Eh, conectivo. Sí, correcto, contesta bien la pregunta. Ahora para Gastón, ¿qué tipo de vasos son las carótidas? ¿Arterias o venas? Arterias. Correcto, correcto, arterias. Natalia, ¿cómo se llevan con Axel? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Pelean a veces no? A veces sí, a veces sí. ¿Y por qué cosas pueden así? Y por ahí lo que en este tiempo nos aleja es la compu, el celu, la tecnología, básicamente. La pantalla, la pantalla. ¿Y vos decís esas cosas como que en mi época no era así y todo eso? No. No, no, decís, ya no tiene sentido. Claro, en mi época no era así. ¿A vos te gusta, Axel, la pantalla? Sí, lo jugué. Además, querés estar solo, jugando. ¿Cómo no? ¿Con quién jugás? A veces juego con mis amigos. ¿Pero tus amigos están en tu casa o están en otro lado? No, en otro lado. Así que lindo estar acompañado. Total. Axel, ¿sos bueno jugando? Sí. La pregunta para mamá, vos podés ayudar. Ahí va. ¿Qué es la adrenalina? ¿Una glándula o una hormona? Natalia, ¿qué es la adrenalina? ¿Es una glándula o una hormona? ¿Me repetís la pregunta, por favor? ¿Qué es la adrenalina? ¿Es una glándula o es una hormona? Una hormona. Sí, correcto, correcto. Una hormona. Mariano, ahora me parece que hay más adrenalina. Sí, debe estar esa hormona haciendo ta, 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 ta. Me parece. Sí, Mariano. Es la parte que no quería que llegue. Bueno, la pregunta. ¿Cuánto mide el intestino delgado de un ser humano adulto aproximadamente? ¿Entre 30 y 70 centímetros o entre 3 y 7 metros? Entre 3 y 7 metros. ¡Correcto, perfecto! Contesta bien, contesta bien. Mariano, Facundo. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la trompa de eustaquio, eustaquio? ¿En la cadera o en el oído? Eh, ¿qué ha sido? La repetís, por favor. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la trompa de eustaquio? ¿En la cadera o en el oído? ¿Toda vez? ¿Me arriesgo? ¿En el oído? Sí, correcto, correcto. En el oído. Les digo una cosa, esto es escalón perfecto, ¿eh? Todas bien, todas bien, pero... Aproximación por el viaje a Disney. Muchísimas gracias a la gente de Andais. Este premio mayor, el viaje a Disney. Bueno. ¿Esto puede ayudar a los papás? Sí, claro, sí, sí. Pueden ayudar los papás. O sea, entre todos ponen la cifra. Entre todos. La categoría es ser humano. La mano humana, la mano, la mano, tiene huesos en la muñeca, en la palma y en los dedos. En cada dedo hay tres falanges, a excepción del pulgar, que solo tiene dos. Por cuanto ya contamos con 14 huesos solo en los dedos. Según el Departamento de Ciencias de la BBC, citamos una fuente, pero hay otras. ¿Qué cantidad de huesos tenemos en la mano? Un número. Total. ¿Cómo, Gastón? El... Total. La cantidad total. Claro, en el carpo o muñeca, en la palma o metacarpo y en los dedos. Hablamos, por supuesto, de una mano adulta. ¿Cuántos huesos tenemos en la mano? ¿Cuántos huesos tenemos en la mano? La mano humana, considerando la muñeca, la palma y los dedos. En cada dedo hay tres falanges. ¿La muñeca cuenta? ¿Cómo, Florenta? ¿La muñeca cuenta? ¿La muñeca? Sí, claro que cuenta. La muñeca... Sí, ¿qué bautista? Es dedos, palma y muñeca, ¿no? Es dedos, palma y muñeca. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿No? Es, en el que tiene. No, 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 no. ¿Lo entiende, no? ¿Lo entiende, no? Sí, 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 sí. Todavía con la abuela Mucha suerte El que quede más lejos En el número Se queda en el 7 El resto sube Después de un escalón perfecto De vuelta A ver ¿Cuánto pusiste, Lisandro? 27 ¿Cuánto pusiste, Natalia? 20 ¿Cuánto pusiste, Axel? 19 ¿Cuánto pusiste, Bautista? 22 ¿Cuánto pusiste, Florencia? 32 ¿Cuánto pusiste, Tomás? 45 ¿Cuánto pusiste, Ezequiel? 30 Hay 8 huesos en la muñeca 5 en la palma Y 14 En los dedos son 27 Suben entonces Lisandro, Natalia, Axel, Bautista Florencia y Ezequiel Al escalón Deporte Te digo, estamos para abrazo general de nuevo Abrazo general de nuevo Ahí está, te digo, super abrazo ¿Quién va a empezar acá en deporte? ¿Quién va a arrancar? ¿Quién va a arrancar? ¿Quién empieza? Bautista Deporte Mucha suerte La pregunta para vos es ¿Cuál de estos es un estilo de natación, Bautista? ¿Mariposa o oruga? Mariposa Correcto, mariposa Muy bien Florencia ¿Cuándo ganó la selección argentina de fútbol Su primer mundial? ¿1978 o 2002? 1778 Sí, correcto Ezequiel ¿A qué deporte se asemeja el fútbol americano? ¿Tenis o rugby? ¿A qué deporte se asemeja el fútbol americano? ¿Es como el tenis o el rugby? El rugby Sí, correcto Contesta bien, Ezequiel Deportes Lisandro ¿En qué deporte se destacan las leonas? ¿Hockey o handball? Hockey Sí, correcto Correcto Hockey Natalia ¿Cómo se llama el lugar donde pelean los boxeadores? ¿Pista o ring? ¿Ring? Sí, correcto Correcto Axel ¿A qué deporte pertenece el trofeo conocido como la Copa Davis? ¿Vole o tenis? ¿Tenis? Sí, correcto Correcto Tenis Ahora vienen los papás Ahora viene Mariano El papá Juan, ¿juntos a la pelota? Ya no tanto, yo me retiré Ah, bueno Ya está, ¿no? Ya está ¿No le podés seguir el ritmo? Ah, imposible Mariano, la pregunta ¿En cuál de estos deportes se usa raqueta? ¿Softball o badminton? Badminton Sí, correcto Muy bien Facundo En fútbol Sí ¿Cómo se llama el gol en el cual la pelota enviada desde el córner entra en un arco rival? ¿Olímpico o emboquillada? Olímpico Sí, correcto, correcto Olímpico La pregunta Ahora Para la abuela, para Viviana Viviana ¿Cuál es la profesión de la judoca argentina? Paula Pareto ¿Médica o profesora de educación física? Médica Sí, correcto Contesta bien La abuela Te ibas a dar vuelta para decirlo Pero ya ella Te contestó perfecto Ezequiel Llega ahora la pregunta para Verónica Verónica ¿De qué otra forma se llama el salto con garrocha? ¿Salto con impulso o salto con pértiga? Salto con pértiga Sí, correcto Gastón ¿En cuál de estos deportes el árbitro está sentado? ¿Tenis o rugby? Tenis Correcto, correcto Decime Natalia ¿Cuántos hoyos tienen la mayoría de los campos de golf? ¿18 o 40? ¿40? ¿40? ¿40? Incorrecto ¿18? Ay, ay, ay ¿18? Suben entonces Lisandro Natalia Bautista Sube Florencia Y Ezequiel con la abuela Escalón número 5 Escalón número 5 Y así va quedando Entonces, todos tienen sus calzados at nice Todos lo ganan Hay un premio mayor de at nice ¿Y los ocho escalones del millón? Claro, el viaje a Disney ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Intérpretes Y claro ¿Puedo preguntarte de qué se trata? ¿Cómo? ¿Puedo preguntarte de qué se trata? Bueno, esto se trata de una música Que suena con una canción Hay que contestar ¿Quién canta? ¿Se entiende? Primero para ustedes Después para los papás o abuela Y claro, ustedes pueden ayudar El asunto es que no hay opciones Eso es Por eso hay que escuchar muy claramente Lisandro que tiene 12 Natalia que tiene 12 También Natalia Bautista que tiene 12 Florencia que tiene 12 Y Ezequiel que tiene 12 Todos de 12 años ¿Quién empieza? Natalia Mucha suerte No hay opciones Y... Tu canción Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Niki Champs Te llama ¡Correcto! Bautista Con el arranque de Natalia Te preparás Esta es... Uy, Florencia Sacando los nervios, ¿no? Sí Estabas aleteando, Florencia Bautista Bautista Tu canción Nos atraemos como un imán Le di la luz y me juró lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polos Como los caballos en todas mis prendas polos Como tu nombre cuando lo canto en un coro Estamos conectados con la alegre atracción ¿Lo sabés? ¿Sí? ¿Quién? Duki Sí, correcto Duki Duki Florencia No tenía idea ¿De qué cuadro sos, Florencia? Boca Boca ¿Tu papá también? Obvio ¿Te hiciste boca por él? Un poco No ¿Te hiciste por vos? Sí Florencia, tu canción ¿Quién interpreta este tema? ¿Quién está cantando? Me parece ¿Cómo? Me parece que es Tini ¿Quién te parece? Tini Sí, correcto Tini, esto es el Muy bien Tini, esto es el Ezequiel Sí Tu canción Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos A ver, pinto ¿Cómo? A ver, pinto No, Camilo Camilo Lissandro Tu canción La cara de Verónica La mamá como diciendo ¿Qué le pusieron? No tiene ni la más mínima idea Litquila ¿Cómo? Litquila ¡Decíle a tu mamá! Litquila ¡Correcto! La conocí desde que empezó Gastón, ahora canción para vos Puede ayudar Natalia Y acá va Tu canción Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz La conozco pero no sé quién Cuando te rola la cabeza Y se termine esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón ¿Lo sabe Natalia? Solo conozco la canción Pero no me acuerdo el nombre del cantante Ella puede ayudar No la tiene que decir Se lo ve más conforme al papá Gastón La mosca Correcto Mariano Vamos Tu canción Tu canción Me casé que tuve Mi abuelo me empieza a escuchar Voy a buscar Una señal Una canción ¿Lo tienen? Está Rata Blanca Sí Correcto Rata Blanca Ahora Viviana Con el nieto Que puede ayudar Tu canción Me miraba en el espejo Y no me hallaba Yo era solo Lo que tú querías ver Y me solté el cabello La canta La canta Le gusta a la abuela Viviana Ezequiel no ayudó No sabe Ni idea vos Ah, menos mal Que no te tocó Es para Viviana Y... Gloria Trevi Correcto Muy bien No, no tengo idea ¿Cómo dice Verónica? Ni idea ninguna De las que pasaban O sea Mejor que no te tocó Ninguna Pésima Para que tampoco Pueda ayudar ¿Cómo, Lisandro? Ah, sí Vos podés ayudarla No, pero no sé nada Yo tampoco Verónica El arranque fue de Natalia Vos sos la última Verónica Si contestás bien Suben Si no Empatan con Bautista Mariano Y con Ezequiel Y la abuela Viviana Bueno, están ¿Qué te dice? Me da ánimo Me da ánimo Sí Pero vos la verdad Estás como Como que no Yo conozco todas las canciones Pero no sé quién las canta Claro Pero el escalón es intérprete Claro Ah, sí, entiendo Voy a intentarlo O sea Se larga ¿Decís? Sí, sí Sí Obvio Sí, sí Tu canción Los inviernos De una noche Mañanas que fueron Y ahora déjame Sangrar En tus infiernos Las semillas De tu encanto Van Ahora voy a inventarlo Déjalo escuchar Vivo fuertes Madrugadas Que al otro día Siento Piel de oro Rojo Enfermo El amor Ambidiestro De la luz Hacia lo oscuro Puede ser Es alguna banda Así como Invítame a alguna banda ¿Qué está pergeneando Verónica? La canto La canto La canta Bueno Los que suben Por el viaje A Disney Son Natalia Y Gastón Y Florencia Y Facundo Escalón número 4 Escalón número 4 Acá Claro Primero tiene que subir Uno Después otro Porque los tres No se pueden quedar Siempre Queda uno En cada escalón Así termina Son ocho Quienes participan Juntos Duplas Y son ocho Los escalones Natalia ¿Quién sube? Ezequiel Bautista O Lisandro Uno me tenés que decir Lisandro Florencia Bautista Se tienen que poner De acuerdo Van a subir dos Nos estás preguntando De quien se queda abajo O quien sube ¿Quién sube? Elegimos dos Bueno Pueden Primero uno Y después van a tener Que elegir otro Pero como me lo dicen De manera individual Elijan Si quieren el primero De todas maneras Cada uno me lo va a tener Que decir Los papás ni se meten No quieren saber nada Con este asunto Facundo se corre Gastón Nada que ver Como que ni se movió Es por el viaje a Disney Y no pueden quedar los tres Eso es lo que pasa Decime Florencia ¿Quién sube? Bautista Natalia Bautista Señoras y señores Bautista Y Mariano Suben Ahora quedaron Gracias Ezequiel Con Viviana Y quedó Lisandro Con Verónica Mamá Verónica Abuela Viviana Que le dije Si era la madre Pero No Te encanta Te encanta ser Abuela ¿No? Bueno así dice mi mamá Que es hasta más lindo Que cuando Por lo menos distinto Pero se le escapa Como que es más lindo Para ella Es hermoso Es distinto Es distinto Bueno la abuela de Ezequiel Natalia ¿Quién sube? Ezequiel y Viviana O Verónica y Lisandro Lisandro Florencia Lisandro Sube Sube Lisandro Entonces Y entre ellos cuatro Gracias Gracias El premio mayor Bueno De hoy Todos tienen sus calzados Sandive Pero Disney El hotel Los parques El avión ¿Quién va a empezar? Colores De acá suben tres ¿Y qué? ¿De qué se trata este? ¿Cómo? De aquí se trata este escalón Mira Florencia El escalón Colores Que es el número cuatro Son preguntas Que tienen como respuesta Algún color Algún color Como Si yo preguntara ¿De qué color es el Gin de Florencia? ¿Y vos qué dirías? Por eso Y sería correcta Pero claro Uy Está levantando la mano Lisandro Allá Dejó clavada la mano Levantá Arrancás vos Sí Natalia ¿Estás de acuerdo? Bautista Florencia Sí Lisandro Escalón colores Número cuatro Por el viaje a Disney La pregunta ¿De qué color Son los diamantes Amantes Y los corazones En las cartas Que se usan Por ejemplo Para jugar al póker? ¿No puede ayudar la mamá? ¿Rojos o negros? Rojos Correcto Lisandro Le vino bien El arranque El pica y el trébol Son los negros ¿Cómo? La pica y el trébol Son los negros Abunda Incluso En la respuesta Y es así Natalia ¿Qué es la comida preparada? Sí Ponele Ponele más o menos A auspicia este momento 2.14 Buenos productos Hamburguesas, salchichas Toda una línea completa Que es riquísima Hamburguesas y salchichas 2.14 Lo mejor para las comidas Son ricas Rápidas y fáciles Las preparás donde vos quieras Haga lo que hagas No te quedes sin 2.14 Además son sin tak Y están buenísimas 2.14 El gusto que te podés dar Natalia La pregunta ¿Cuál De estos colores Corresponde a un tipo de pomelo Que consumimos en el país? ¿Marrón o rosado? Rosado Sí, correcto Correcto Bien Bautista Bien, le dice Lisandro Verónica A Natalia Bautista Entonces ¿Voy? Sí La pregunta Decime ¿Cuál es el color de la cruz Que identifica a las farmacias? ¿Amarillo o verde? Verde Correcto Correcto ¿Cómo se dice marrón en inglés? Brown o black? Brown Correcto Muy bien Verónica ¿Vas vos? Sí, sí Verónica Verónica ¿De qué color Es el pelaje De un caballo Llamado Palomino? Puede ayudar él Se rió Ah, ya la sabe No, no, no Ah Él me mira como Y sí Se veía más Hacía equitación ¿Hacía equitación? Sí Todo es más presión Verónica no quiere ni que hable Verónica La pregunta ¿De qué color es el pelaje De un caballo Llamado Palomino? ¿Es rubio O es castaño oscuro? El palomino Rubio Sí, correcto Correcto Rubio Rubio Gastón ¿A qué te dedicas? Soy profe ¿Profe de? Físico-química Y economía Ah Colores La pregunta En la película La naranja mecánica ¿Cuál es el color Predominante De la vestimenta Que usa La pandilla De delincuentes En la naranja mecánica? ¿Azul o blanco? Blanco Correcto Mariano ¿Cuál de estos animales Se caracteriza por su lengua De un tono azulado? ¿Jirafa O camello? Mirafa ¿Vamos? Mirafa ¡Correcto! Bueno, Facundo Colores Si contestás bien Escalón perfecto Y si no, se quedan ustedes Suben tres Y de ahí uno Abrazo general, te digo Abrazo general A romper la boca Facundo La pregunta ¿Con qué colores Se identifica a los partidos Demócrata y republicano En los Estados Unidos? ¿Verde y blanco O azul y rojo? ¿Con qué colores Se identifica a los partidos Demócrata y republicano En los Estados Unidos? ¿Verde y blanco O azul y rojo? Arriesgamos ¿Azul y rojo? Sí, correcto Escalón perfecto Muy bien Escalón perfecto Excelente No hubo errores Escalón perfecto Pero claro Aproximación de nuevo Alguien se queda Sí o sí En la aproximación La pregunta es Colores ¿Cuántos colores Diferentes Tienen los cinturones Del taekwondo Según la Federación Internacional? Y esto es Y esto es Tomando al negro Tomando al negro Como un color Aunque es La ausencia de color Científicamente El negro Y tomando al blanco Que es la suma De todos los colores Del espectro A los que tienen Lunaros o líneas Eso también los contamos La cantidad de colores No importa el uso Que se le dé En cada En cada cinturón Si es puntas O es el O sea Es cantidad de colores Que se usan Que se usan Por ejemplo Florencia Respondiendo a lo tuyo Si fuera por ejemplo Blanco Punta amarilla Bueno No lo contás Como un color nuevo Digamos ¿No? Es el blanco Y el amarillo Blanco y negro Y que otros colores Tienen los cinturones De taekwondo Según la federación Internacional Viaje a Disney Nuestro invitado En el jurado Topa Esta noche En los ocho Escalones Kids Este viernes Que cantidad De colores De colores Lisandro Lo tenés Gastón y Natalia Lo tienen Mariano y Bautista Facundo y Florencia Sí Verónica Sí Mucha suerte Den vuelta A ver ¿Cuánto pusiste Lisandro? Nueve ¿Cuánto pusiste Natalia? Quiete ¿Cuánto pusiste Bautista? Seis ¿Cuánto pusiste Florencia? Cinco De menor A mayor Jerarquía Voy a decir Blanco Amarillo Verde Azul Rojo Y negro Seis colores Suben Natalia Y Gastón Bautista Y Mariano Exacto Lo pusieron Y Florencia Y Facundo El viaje a Disney Entonces Se saludan Bueno ¿Este de qué se trata? ¿Cómo? ¿Este de qué se trata? ¿Qué cosa? Este escalón Ah, el escalón ¿Cómo se llama? Sí, nombres Nombres ¿De qué se trata Este escalón? Voy a decir Mirá Florencia Este escalón Tiene Como respuesta Un nombre Por ejemplo Si yo preguntara ¿Cómo se llama La hija De Facundo Que tiene 12 años? La respuesta es Necesito Aferencia Exacto Necesito Todas respuestas Con nombres ¿Quién va a empezar En este? Tiene opciones ¿Cómo? Esta tiene opciones Tiene dos opciones Dos opciones Nombres Es el escalón número tres Con dos opciones ¿Y quién arranca? Porque después Adquiere agua Mariano Agua entonces ¿Alguien más? Allá Julieta Bautista Sí Todos Yo quiero agua 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 también Florencia Bueno ¿Quién va a empezar En este escalón? Natalia Se saca los nervios Las manos Te cargas Son muy nerviosas Sí Sí Son muy nerviosas Claro Y bueno Pero estás descargando Eso es bueno Eso es bueno Más que nada Secando las manos ¿Estás contenta? Está bien El juego Está bueno Más que nada Secando las manos Gracias Bueno Entonces ¿Quién arranca? Bautista Nombres Y la primera pregunta es Bautista ¿Cuál es el nombre Del dinosaurio De la saga De la película Toy Story? ¿Rex O Saurus? Rex Correcto Por el viaje a Disney Hotel Avión Los parques De acá Dos a la final Todos tienen Sus andays Sus calzados Pero Gracias andays Por el viaje a Disney Junto con los ocho escalones Kids Esta noche Florencia ¿Qué piensa? Voy con la pregunta Para vos Escucha ¿Cuál de estos Nombres Florencia No No corresponde A una Nota Musical No corresponde Mi O tú Tú ¿Cómo? Tú Sí Correcto Florencia Muy bien Natalia ¿Cuál es el nombre De la pareja Del pato Donald? La compañera La amiga La pareja Del pato Donald ¿Mini O Daisy? Daisy Correcto Se salía de la vaina Topa Con todo lo de Disney Se me sale todo El viaje Qué espectacular Qué lugar Yo canté ahí en Disney ¿Sabían? ¿En serio? ¿En Magic Kingdom? ¿En dónde? En Magic Kingdom Ah sí Dice especial ahí Canté No sabes la energía ¿Pero que en el castillo? En el castillo Ah estopa Por favor Hacen esos shows Impresionantes No sabes lo que es Fue hermoso Fue uno de los regalos Más lindos que tuve Y nunca se ve O sea Mickey Bueno no importa Después te pregunto Después hablamos Sí Perfecto La pregunta ahora Para Mariano Nombres Escalón número 3 Y la pregunta Para vos Mariano ¿Con qué nombre Llaman en Rosario Al sándwich Tostado Mixto Con ketchup Carlito O Juancito Carlito Sí Correcto Carlito Misiones también Lo llaman así Por este Por este Facundo Sí ¿Cuál es el significado Etimológico Del nombre Félix Hijo de la fe O feliz ¿Cuál es el significado Etimológico Del nombre Félix Hijo de la fe O feliz ¿Será feliz? ¿Cómo? ¿Feliz? Sí Correcto Feliz Gastón Si contestás bien Escalón perfecto Si no te quedás Si los finalistas son Mariano Bautista Facundo Florencia Por el viaje a Disney El hotel Los parques Mucha suerte Bueno para todos Gastón la pregunta ¿Cuál es el verdadero Nombre De la avenida Conocida como Costanera Norte Avenida Costanera Leopoldo Marechal O Avenida Costanera Rafael Obligado ¿Cuál es el verdadero Nombre de la avenida Conocida como Costanera Norte Avenida Costanera Leopoldo Marechal O Avenida Costanera Rafael Obligado Rafael Obligado Correcto Escalón Perfecto De nuevo Excelente Escalón Perfecto Entonces Por aproximación Los dos que van a la final Otra vez Esto es durísimo La aproximación La aproximación Es durísimo para vos Yo me veo Más confiado Gracias Me veo Más confiado En la aproximación ¿Ponemos el nombre Entero? Ponemos A o B Van a tener que poner Una cifra Es una cifra Un número Y eso Entonces El que queda más alejado ¿Se entiende Florencia? Sí Sí Bueno La pregunta es ¿Cuántos nombres Componen El nombre completo De Manuel Belgrano? Eso tiene D Tiene DEL Pero Pero No se cuentan Todas las demás palabras Que no son D Y DEL Ni Belgrano tampoco Porque Belgrano Es el apellido Se toman como Distintos nombres Distintos nombres ¿Se comprende? Sí Bueno ¿Cuántos? 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 Lo tienen, ¿sí? Mucha suerte. ¡Den vuelta! A ver. Todos pusieron cuatro. La respuesta, yo dije que no se tome ni el de ni el del. Belgrano tiene como nombres Manuel, José, Joaquín del corazón de Jesús, que lo tomamos como dos. O sea, empataron. Era cinco. Era cinco. ¡Ay, ay, ay! Borren porque van a volver a escribir. Borren porque van a volver a escribir. Es otra la pregunta. ¿Cuánto invierte que había una más? ADN es una sigla. ¿Cuántas letras tienen esas dos palabras de la sigla ADN? Cantidad de letras. Cantidad de letras. Acido, desoxi... Bueno, sigue la palabra. Ahí Facundo empiezan a contar. Claro, cómo es la palabra y cuántas letras tienen. Cada uno... Hablamos del ADN, que es la información genética de cada ser humano. Bueno. ¿Cómo de camino hayas cosas? Margino. Sí. Capítulo. Un soldado. No. Qué Luco. Un soldado. Es el material que contiene la información genética, la información hereditaria en el ser humano, el ADN. Después de la D y la N. La cantidad de letras. Ácido y desoxi... Sigue la palabra. Sigue la palabra. Ya lo tienen Natalia y Gastón. ¿Sí? Bueno, mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. ¿Cuánto pusiste, Natalia? 23. ¿Cuánto pusiste, Bautista? 21. ¿Cuánto pusiste, Florencia? 19. La palabra es ácido desoxirribonucleico. Suma la cantidad de letras de... 24. Natalia, Gastón, Bautista y Mariano están en la final. Muy bien. Ahí llegaron, por el viaje a Disney, la primera pregunta, Carmen Barbieri. Espectáculos. Bueno, los felicito, familia. Y ahora sí, un abrazo fuerte. Vamos. Sí, abrazo general, dice. Ahora sí, un abrazo. Qué lindo esto de los abrazos. A ver, sí. Qué lindo. Sí, bien abrazado. Me encanta verlos, eh, familia. Te deseo mucha, mucha suerte. Estén tranquilos. Y a jugar, vamos. En la película Soul, ¿cuál es la profesión del protagonista? A. Profesor de Música. B. Carpintero. C. Policía. D. Doctor. ¿Puedes repetir las opciones, por favor? Las opciones, por supuesto. A. Profesor de Música. B. Carpintero. C. Policía. D. Doctor. Ya tengo. Por favor. ¿Lo tienen? Mucha suerte, den vuelta. A ver, a ver. Los dos contestan A. Los dos dicen A. Que la A es profesor de música. Las dos son correctísimas. Bueno, excelente, excelente. Por el viaje a Disney. ¿Cómo hacer para cambiar la letra? Entonces, el avión, el hotel, los parques. Ya le está preguntando Mariano para cuando le toque a él. ¿Cómo maneja las opciones? Sí. Llega la pregunta ahora Ingrid Grudke. Felicitaciones a ambos por llegar hasta acá. Y mi pregunta tiene que ver con turismo. ¿En qué parte de Estados Unidos se encuentra el conocido Paseo de la Fama? Donde se pueden apreciar cientos de estrellas que conmemoran a distintas figuras de la cultura. Es un paseo muy lindo. Uno va paseando y ve las estrellas en el piso. ¿En qué parte de Estados Unidos se encuentra el conocido Paseo de la Fama? ¿Me repetís las opciones, por favor? A, Chicago, B, Broadway, C, Hollywood, D, Brooklyn. ¿Lo tienen? Mucha suerte, den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Contestan distinto. A, Chicago y C, Hollywood. Y hay una correcta. Hay una correcta entonces. Natalia Bautista, ¿alguien se pone adelante? La correcta es de Natalia. Natalia, luz verde, por el viaje a Disney. Natalia, de 12 años, con Bautista. También de 12, que necesita empatar en este momento. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Rápido. Y ahí estamos. De vuelta. Gracias, Roya, por vestirme. Gracias, Emedit, por cuidarnos. Ya volvemos. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Adelais skate en seis cuotas de 1.166,50. Tenés seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Adelais Vulcan Metallic en seis cuotas de 1.283,16. Tenés seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar. Ahí estamos de vuelta, en los ocho escalones. Kids, el especial Kids, por el viaje a Disney. Llega la pregunta de Nicole Neumann y llegaron las zapas que estabas esperando. Adnice presenta su nueva colección, botitas metalizadas, para que brilles con mucha onda en cada paso. Con la compra de las nuevas Vulcan Metallic de Adnice te llevas un bolsito de regalo para que puedas llevarlas con vos a donde quieras. Conseguí tus zapas en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Si usás Adnice, estás a la moda. Adnice, 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 Adnice. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al mismo sigo bailando. Adnice, 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 Adnice. Todos tienen sus Adnice, pero claro, el viaje a Disney será para Bautista, será para Natalia, Gastón, Mariano, que espera la pregunta Nicole Neumann. Bueno, vamos a arrancar con medio ambiente, pero primero les quería preguntar, como a veces pregunta Guido, del 1 al 10, ¿cuántos están de nerviosos? Eh, 400.000. Un millón 500.000. Ah, bueno, pasadísimos, pasadísimos. Bueno, respiren, respiren, concéntrense y escuchen bien la pregunta, dale. ¿Vamos? Mucha suerte. ¿Cuál de estos grandes felinos del mundo habita en estado salvaje, no circos ni zoológicos, que gracias a Dios casi no existen más, en estado salvaje, en nuestro país? A, león, B, puma, C, leopardo, o D, tigre. ¿Repetí las opciones, por favor? Sí, claro. A, león, B, puma, C, leopardo, o D, tigre. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte, den vuelta. A ver. Los dos, B. Los dos contestan B, sería puma. Y la B es la correcta. Excelente, llega la pregunta. Ahora, de tecnología, tecnología, ciencia, informática, Santiago Dorrego, es el momento del ahorro. Con supermercados, Día, descargate la App Club, Día, y obtén más beneficios. Y ahora, mira, estas ofertas de supermercados, Día. Las mejores ofertas, Día. Hasta el miércoles 18, lomitos de atuna natural o al aceite marca día por 170 gramos a 185 pesos, y harina leudante marca día por un kilo a 115 pesos. Y del sábado 14 al domingo 15, 50% de descuento en la segunda unidad en conservas de tomate marca día. Cada día más cerca. La pregunta, entonces, Santiago Dorrego. Bueno, voy a preguntarles por algo que probablemente no conozcan, no hayan oído nunca hablar, que es YouTube. ¿Qué dice el botón rojo que hay que cliquear para seguir a un canal de YouTube? A. Afiliarse. B. Asociarse. C. Suscribirse. D. Anotarse. ¿Qué dice el botón rojo? Las opciones, ¿a la vuelta? A. Afiliarse. B. Asociarse. C. Suscribirse. D. Anotarse. ¿Alguna vez navegaron por YouTube? Sí. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte, den vuelta. A ver, los dos dicen suscribirse y claro que sí es la correcta. Bueno, bien, Bautista. Natalia necesita empatar, Bautista sigue adelante. Llega la pregunta de Topa, nuestro invitado en el jurado bien fuerte. Vamos, Topa, dice Lisandro ahí. ¿Cómo dice Lisandro? Topa. ¿Eh? Vamos, Topa. Vamos, Topa, dice. Vamos, Topa. Topa, 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 Topa. Señoras, señores. ¿Cómo se vive esto acá, chicos? Yo en casa lo veo. Topa no puede más. Pero acá es tremendo. No puedo parar de disfrutarlos y ver el amor de la familia. Sí, es para abrazos generales, total abrazos, sí. Abrazos. Qué lindo cómo los acompañan. Total, total abrazo. La pregunta entonces, el gran Topa en los 8 escalones, Kids. A ver, una pregunta que tiene que ver con el mundo Disney. Así que vamos a hacerla. Atención, concéntrense. ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece al cuento de Alicia en el País de las Maravillas? A. El sombrerero. B. El conejo blanco. C. La reina de corazones. D. El espantapájaros. ¿Puedes repetir las opciones? Por supuesto, repetimos las opciones. A. El sombrerero. B. El conejo blanco. C. La reina de corazones. D. El espantapájaros. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Dos respuestas ahí. Sí. Resulta que Bautista pone A. A. El sombrerero. Y Natalia pone D. de dedo el espantapájaros. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Bueno, bueno, la posibilidad de Bautista de empatar o ella aumentar la diferencia a dos luces verdes por el viaje a Disney. ¿La correcta topa? La correcta es la de, la de Natalia. ¡Aumenta! ¡Aumenta! Vamos a ver, la damos vuelta. Ahora la damos vuelta. Natalia, de 12 años, le tienen que pasar las opciones a los papás. Ahora la damos vuelta, decía Mariano. ¡Ahí estaban! Natalia, de 12, que va a la escuela secundaria número 37 de Isidro Casanova. Vive en Isidro Casanova. Su mamá es Evangelina. Su papá es Gastón. Quiere ser cirujana pediátrica cuando sea grande y Bautista. Que va al Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Vive en Vicente López. La materia que más le gusta es el inglés. Y la que menos le gusta, ciencias naturales. Quiere jugar al fútbol. Ser futbolista, la pregunta ahora por el viaje a Dinde y la va a ser Carmen Barbieri. Y Villiquen, te presenta Yumi, las gomitas más ricas que probaste. Ositos, banaditas, frutillas con crema, moritas. Un montón de variedades para estar re-Yumi. Yumi, buscanos en Instagram como golosinas Villiquen y entérate de nuestras novedades. ¡Ale, mué, 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 mué! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Llegaron las nuevas gomitas para estar re-Yumi. La pregunta Carmen Barbieri. Bueno, a los papis, ¿eh? Ahora a los papis. Pueden ayudar a los chicos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuál de las siguientes duplas de actores protagonizaron la película Marley y yo? A. Brad Pitt y Angelina Jolie. B. Owen Wilson y Jennifer Aniston. C. Adam Sandler y Penélope Cruz. D. Ben Stiller y Sandra Bullock. La película es Marley y yo. ¿Qué dupla protagonizó esta película? ¿Repito las opciones? A. Brad Pitt y Angelina Jolie. B. Owen Wilson y Jennifer Aniston. C. Adam Sandler y Penélope Cruz. D. Ben Stiller y Sandra Bullock. ¿Lo tienen? Sí, Gastón. Sí, Natalia. Mariano, Bautista. Bueno, mucha suerte. En vuelta. A ver. Los dos dicen B. Y la B es Owen Wilson y Jennifer Aniston. ¡Es la correcta! ¡Excelente, excelente, 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 luces verdes, sigue adelante, Natalia llega a la pregunta ahora de Ingrid Cruz, que por el viaje a Disney, avión, hotel, en los parques, ¿sabías que Ledesma sumó Stevia a su familia 0%? Un endulzante rico, sin sabor metálico, ideal para todas tus bebidas y lo mejor es que también podés usarlo para cocinar. Stevia a Ledesma, mira. Naturalicemos que podés darte un gusto sin dejar de cuidarte. Porque ahora, con Stevia a Ledesma, tus comidas quedan riquísimas. Stevia a Ledesma. Una forma rica de endulzar. La pregunta Ingrid Cruz. Muy bien, seguimos con turismo. Presten atención a esta pregunta. ¿Cuál de estas actividades realizó una persona que practicó enoturismo? ¿Cuál de estas actividades realizó una persona que practicó enoturismo? A. Cata de vinos en Mendoza. B. Avistaje de aves en La Pampa. C. Escalada en La Rioja. D. Baile de tango en Buenos Aires. Eno... Repetílas, por favor. Turismo. Enoturismo. Repetí las opciones. ¿Las opciones? Sí, por favor. A. Cata de vinos en Mendoza. B. Avistaje de aves en La Pampa. C. Escalada de En La Rioja. O D. Baile de tango en Buenos Aires. Sí, Mariano. Bautista. Gastón. Natalia. Den vuelta. A ver. Los dos A. Los dos responden A. Bueno, se ve que les gusta el vino, que saben un poquito de vino. Es la correcta. Bueno, bueno. El aplauso para ellos. Y les digo, puede llegar a ser esta la última pregunta. Sí, Natalia me mira. Y sí, Natalia. Porque, claro, si ustedes contestan bien y no lo hacen Bautista y Mariano, ustedes tienen el viaje a Disney. En cualquier otra circunstancia, sigue el juego, el aliento para ellos. Y está por contratar un viaje para egresados de primaria. Consulten ya a Super Tour. Un viaje con cualidades únicas e inigualables, con el mejor precio y las formas de pago más convenientes en cuotas fijas y en pesos. Entra a supertour.com.ar. Consultá y compra un viaje con garantía, solidez y confianza. Super Tour, especialista en viajes de primaria. Si buscás especialistas en viajes degresados de primaria, consultá ya a Super Tour. El contenido de viaje perfecto. La mejor opción de precio y toda la calidez, solidez y confianza. Contratá experiencia. Elegí Super Tour, especialista en viajes de primaria. La pregunta ahora la va a hacer Nicole Neumann. En el caso que conteste bien Natalia y Gastón y no lo haga Mariano y Bautista, en ese caso tienen el viaje a Disney. Hago este auspicio. Llegaron las zapas con más onda. Les presentamos las nuevas skates. At Nice. Pensá para que buscas el mejor estilo todos los días. Conseguí tus zapas en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Si usás At Nice, estás a la moda. La pregunta Nicole Neumann. Bueno, vamos a hablar de moda ahora, ¿sí? ¿Por qué esa carita Natalia? Vos estás muy a la moda, ya te vi tus uñas muy cancheras. Ya te las vi, te las vi. Me encantaron. Bueno, nos pueden ayudar, así que mucha suerte. Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No se puede hacer. ¿A qué hace referencia el término mulet? M-U-L-I-E-T, mulet. A, a un peinado. B, un código de vestimenta. C, unos zapatos. D, unas joyas. ¿Las repetís? Sí, aquí hace referencia el término mulet. A, un peinado. B, un código de vestimenta. C, unos zapatos. O D, unas joyas. Creo que puede ser una joya. ¿Lo sabés? Creo que sí. Creo que es ella. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. Ten vuelta. A ver, a ver. Contestan. Distinto. Resulta que Mariano y Bautista ponen C. C, unos zapatos. Y Natalia y Gastón ponen P. P, un código de vestimenta. Te hago una pregunta. Sí. Porque ellos necesitan achicar la diferencia. La respuesta de Mariano y Bautista, la C. ¿Es correcta? No. No es correcta. Bueno, si la correcta es la de Natalia y Gastón, tienen el viaje a Disney. Si no, sigue el juego. Gastón, Natalia, contestaron. B, un código de vestimenta. Si es la correcta, tiene el viaje a Disney. ¿Esa opción es correcta? No, tampoco. Era la A, un peinado. Bueno. De una vida más. Bueno. Bueno. Sigue el aliento para eso. Sigue el juego. Ahora. La muleta. Otra circunstancia. Es que. Sí, decime, Mariano. ¿Qué era la muleta? Que no escuché. Un peinado, la A. Es un peinado rapadito, más corto al costado, más mullido arriba y más larguito atrás, generalmente. Peinado. Bueno. Si los dos contestan bien o los dos contestan mal, el viaje a Disney es de Gastón, ¿qué cuántos años tiene? 43. Y Natalia, 12. La única circunstancia para que siga el juego es que Mariano, que ¿cuántos años tiene? 47. Y Bautista, 12. Siga el juego, es que ellos contesten bien y no lo hagan Natalia y Gastón. El aliento, muchísimas gracias a todos. Abrazo general, abrazo general. Julieta y Antonella, muchas gracias. Ezequiel, Viviana, Lisandro, Verónica, Tomás y su mamá. Gabriela, Axel y su mamá Natalia, Florencia y Facundo, todos tienen sus calzados at nice. Pero claro, acá el viaje a Disney, la pregunta la va a hacer topa, no se olviden, para vivir una verdadera fiesta de 15, regalale a tu hija el mágico viaje de One Five. Olvídate del estrés de organizar una fiesta, la solución es regalarle un viaje a los maravillosos parques de Orlando y las playas de Miami, todo súper completo con entradas a los parques, con fiestas y recitales exclusivos. Tenemos un regalo de los 15 para toda la vida. El verdadero regalo de los 15 años está en One Five. Reservalo ya totalmente en cuotas y en pesos. Consulta ahora mismo en onefive.com.ar. Mirá. ¿Estás pensando en la fiesta de 15 de tu hija? No lo dudes, regalale One Five. Un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Reservalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.onefive.com.ar. La pregunta entonces la hace el compositor, el cantante, el conductor, el artista. Topa. Atención, ¿eh? ¿Cuál era el nombre de la perra de trapo que el actor, humorista y payaso, Carlos Escaciota, de nuestra época, hacía saltar para luego atraparla? Opción A, Angueto, B, Chuchu, C, Violeta, D, Jazmín. Pregunta para los papás. Pueden ayudar los nenes. Bautista ni habló en esta, no le dijo nada, pero Mariano eligió. Si contestan bien ellos y no lo hacen Gastón y Natalia, sigue el juego a la última pregunta del jurado. En cualquier otra circunstancia, los dos mal, los dos bien, ellos bien y no Mariano y Bautista, tienen el viaje a Disney. El avión, el hotel, los parques. Muchas gracias y mucha suerte para los cuatro. ¡Den vuelta! A ver, a ver. ¡Los 12! Dos. Respuestas. Correctas. Viaje a Disney, Natalia. Muy bien. Natalia, de 12 y Gastón. ¡Guau! Violeta era. Tienen el premio mayor. Muchísimas gracias a la gente de Anday's. Muy bien. Por el viaje a Disney. Que entrega junto con los ocho escalones y todos los calzados de Anday's. Sí, todos los tienen. Excelente. Aplauden, Facundo, Florencia, Lisandro. Aplauden, Verónica. Se saludan todos. Por el viaje a Disney. Por el viaje a Disney. Por el viaje a Disney. Lo tienen ellos, Natalia. Muy, pero muy bien. Te espero en el teatro. Sí, claro. Hoy de gira, topa.com.ar. Mi gira completa, de verdad. Sería hermoso que vengan. Topa.com.ar. Gracias, topa. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno. Tienen el viaje a Disney. No lo podés creer. No, no. No. Es que cuando me anoté, dije, ah, no, ya fue. No me van a llamar. Me gané el viaje. No lo puedo creer. Fuerte el aplauso. El viaje a Disney es para Gastón, para Natalia. Bravo. Y para todos el aplauso. Muy bien. Por la participación, por el juego. Por el espíritu. Por ver que son tan buenos padres, pero también tan buenos hijos. Tan buenos hijos. Algo debe tener que ver una cosa con la otra, posiblemente. Puede llegar a ser. ¿Sabés qué? Un abrazo a todos y así nos despedimos. Muy amables, representantes. Vamos. Vamos. Un abrazo a todos. 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 Un abrazo a todos.